Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video a nuestro canal JC Ecosistema. Ustedes se preguntarán por qué en el formato vertical, en este formato. Les comento, fue un video hecho para responder la pregunta de algunas otras personas que estaban en otra red. Entonces el formato que se usa es vertical, pero lo pasamos en nuestro canal para que sirva también instructivo para nuestra comunidad en el canal. Vamos a responder este comentario donde hablan de que este transformador no puede sacar 1000 amperes. Yo creo que es una ignorancia de quien está diciendo eso. Yo se los voy a demostrar, mire, este transformador tiene 2200 vatios. 2200 vatios de entrada son los mismos 2200 vatios de salida. Como la salida tiene 2 o 3 volts, para sacarle los 2200 vatios tiene que consumir 1000 amperes. Ahora se los voy a demostrar con los medidores. Porque me dijeron, póngale en un medidor y vean si es real que tiene los 1000 amperes. Bueno, yo ahora voy a prenderlo y lo voy a poner el medidor por el máximo que tengo acá. El máximo son 400 amperes. Yo cuando una los dos extremos del secundario, me va a dar el máximo de amperes. El medidor está puesto en 400 amperes máximo, es la máxima escala que tiene. Yo lo voy a puentear y me va a dar el máximo de amperes. En este momento lo hago. OL, me da error, quiere decir que superó los 400 amperes. No tengo como medir más, como yo les decía, 1000 amperes. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Si la potencia de entrada es la misma que la potencia de salida, yo voy a medir el primario y vamos a ver cuántos vatios va a consumir cuando yo haga puente acá. Esos mismos vatios son los que van a salir de este extremo. Ahora vamos a poner el amperímetro en la entrada. Bueno, en este momento está conectado en el primario, que está enchufado y todo. Voy a hacer un cortocircuito en el secundario y es el máximo que va a consumir en este momento en el primario. Yo digo que el primario es el donde se calcula primero un transformador. Por eso hablo del primario del 220. Muchos dicen que ese no es el primario. Sí es el primario. Porque el primer cálculo que se hace es la superficie de la chapa por el bobinado primario, que es el 220. El secundario es este, el que hago yo. Porque dicen que el primario es el otro. No, ese es el secundario. Bueno, volvamos. Bueno, pongo en 40 amperes, alterna el medidor. Cuando yo consuma el máximo acá, me va a dar el consumo de entrada, que debe ser igual al de salida. Porque el transformador no genera nada. Es la misma entrada que la misma salida. Ahora lo hago. Mire, 16 amperes, 15 amperes. Consume una barbaridad cuando yo lo puenteo. Bueno, quiere decir que esto está largando más de 1000 amperes, mucho más de 1000 amperes. Y les voy a explicar dónde está el problema. Ahora vamos a ir al pisazón. Bueno, lamentablemente tenemos que hacer algo de teoría. Ya dijimos que los watts de entrada es igual a los watts de salida en un transformador. En este bobinado, lo que consume, multiplicado volv por amperes, nos tiene que dar lo mismo que la salida volv por amperes. Esta es la cuenta que yo había hecho en el video anterior. Pero como no me di con los instrumentos, lo vamos a obviar por el momento. No está mal, pero lo vamos a obviar. Yo tengo, en la línea me di ahora 230 volt y me di 15 amperes en el primario. Da 3400 watts. Quiere decir que en la salida tengo que tener 3400 watts. Si la salida tiene 2 volts, yo dije que tenía 3 o 4, pero cuando cae la tensión, cuando uno puentea los dos cables, cae la tensión a 2,2 y a un menos, pero pongámosle 2,2. Si dividimos los 3450 watts, los técnicos que dicen que saben, lo dividimos y nos va a dar un amperaje de 1568. Quiere decir que si en el primario hay 15 amperes de consumo con 220, en el secundario sabemos el voltaje, vamos a sacarle 1568 amperes para lograr tener 3400 watts, que es la misma entrada que salida. Quiere decir que si generamos más de 1000 amperes. Ahora les voy a explicar por qué si sale 1000 amperes, incluso más de 1000 amperes. Como saqué la cuenta yo acá, 1568 amperes. Ahora les voy a explicar por qué. Y también entiendo por qué dudan algunos que dicen que son técnicos. Vamos a la pizarra. En la teoría, tenemos que ver la densidad que pasa por la sección del cable. Si dijimos que el cable era de 6 milímetros, en un caso como este, la superficie esta es donde pasa la corriente. La superficie se saca pi por el radio al cuadrado. Si es de 6 milímetros el cable, el radio es de 3. 3 por 3 es 9, multiplicado por pi que es 3 es 14, nos da una sección de 28 milímetros cuadrados. En el caso del cable chato, es esta la sección que es más fácil sacarla, es 5 por 10, 50 milímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros calculamos una densidad de 5 amperes por milímetro cuadrado, que es la que se calcula, yo multiplico la superficie por 5 amperes y me va a dar 141 amperes. Quiere decir que yo puedo sacar 141 amperes de ese cable. Si el cable fuera cuadrado, puedo llegar a sacar 250 amperes. Pero yo saco 1568 amperes. Yo saco 1568 amperes, como entonces me dicen los muchachos, eso no da. Si da, porque esta densidad se calcula para que el cable no esté caliente. Es una densidad promedio para trabajar con un cable a poca temperatura y que aguante. Cuando el cable está pasando por dentro del cable 1560 amperes, como en el caso este, lo voy a terminar fundiendo, se va a calentar y fundir. Pero si está pasando los 1568 amperes, está superando los 1000 amperes, como le estoy explicando. Esto no es para uso continuo, ¿por qué? Porque no estoy usando un valor promedio de densidad en la sección del cable. Estoy recontra superando la sección del cable para el consumo. Pero está produciendo 1000 amperes. Por ese motivo se funde. Un punto no dura más de un segundo. Entonces tiene que ver con el tiempo, la densidad que tomemos por amperes. Hasta la próxima. Si les gustó el video, nos sirve mucho que ustedes lo comenten y lo compartan.